Hoy no tengo una noticia sino dos. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, no cree en la desescalada de Rusia y dice tener suficiente evidencia para creer que Moscú lanzará un ataque contra grupos ucranianos específicos en los próximos días. Pero el alto funcionario norteamericano fue más allá e indicó que Putin estaría buscando fabricar un pretexto para legitimar su ataque a Kiev y que ese pretexto podría incluir el uso de armas químicas. Blinken también dijo que se vive un momento de peligro para la vida y la seguridad de millones de personas con respecto a la potencial invasión. Pese a la alarma de Washington, se está buscando una salida diplomática al conflicto que podría escalar hasta una confrontación bélica. Por esta razón, el secretario de Estado de los Estados Unidos le pidió al canciller ruso, Sergey Lavrov, reunirse en Europa la próxima semana. Además de los pronunciamientos de Blinken, el presidente americano, Joe Biden, afirmó que el supuesto retiro de tropas rusas de la frontera con Ucrania fue una operación de falsa bandera, un término que no se usaba desde la Guerra Fría, provocando la caída de las acciones en Wall Street. Por ejemplo, el Dow Jones cayó en 1,7%, el Nasdaq en 2,8% y el Standard & Poor's 500 en 2,12%. Las aseveraciones del mandatario estadounidense también incrementaron los precios del gas a nivel mundial, pues el gas ruso surte el 37% de la demanda del mercado europeo. Y bueno, para ponerle más tensión a la situación, Rusia expulsó al embajador adjunto a los Estados Unidos en Moscú, Bartlett Gorman, un miembro clave de la embajada según Washington, por lo que desde ya anunció una medida recíproca. Y la otra noticia, doctor Fernando y estimados oyentes, tiene que ver con el programa nuclear de Irán, luego de que un portavoz de la Casa Blanca señalara que ve un progreso sustancial durante la última semana, aunque aún no hay un acuerdo global. Con lo cual, si te deran muestra seriedad, podría haber un acuerdo en los próximos días.